Y yo todavía de ingenua llevando a León al hospital. A lo mejor y hasta fingió todo lo de la costilla para hacerse el inocente. No, no, Giovanna. La verdad sí se veía muy mal. De cualquier manera, ¿qué tenía yo que estarlo ayudando? Si ya Demian me había advertido que ayer Priscila y León estaban muy acarameladitos. Pero ahí voy de mensa y le creo todo a Baldomero. ¿Lola? ¿Qué? Perdón, te hablan por teléfono. Bueno. Me cálmate, Giovanna, soy yo. Ay, perdón, Marina. ¿Cómo estás? Fatal. ¿A qué no sabes lo que pasó? Y Manol tiene novia. ¿Que qué? Sí. Y eso no es lo peor. Es una presumida insoportable y la tengo aquí, en mi casa. Y eso tampoco es lo peor, Giovanna. Mira, quiero que vayamos a un antro todos juntos. ¿Me acompañas? No. No, la verdad es que yo no estoy en mi mejor momento como para salir a divertirme. Ay, Giovanna, por favor. No puedes dejarme colgada con esa tipa. Oye, pues podríamos ir al ombligo, así veas a León. No, no, a donde trabaja León menos, ni loca me paro por ahí. ¿Volviste a pelearte con él? Pues mejor todavía. Te pones muy guapa, vamos al antro, te lo encuentras, hablas con él y... No, Marina, es que a donde trabaja León no voy a ir, por favor, no insistas. Ahí no voy a ir, N-O-N-O. Que conste que nada más vine porque tú me lo pediste, Marina. Ay, lo sé, amiga, lo sé. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Bueno, ahorita nos vemos. ¿Eh? Ahorita nos vemos. Sí. Divirtiéndome. ¿Te molesta? No, 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 ¿cómo crees? Estás, eh... Estás muy bonita. Se me... Gracias. Bueno, y yo pensé que no ibas a venir, ¿te sientes mejor o qué? Sí, y si no fuera por ti, ni siquiera estaría aquí. No, me alegro. Disculpa, me vengo acompañada, ¿sí? Oigan, la verdad que suertudo es esa gringa, ¿eh? Además de que Manuel está guapísimo, es súper buena. Eso sí, yo quítame. ¿Sí? ¿Por qué no vino Olivia, tío? Olivia. No sé, le hablé, pero parece que anoche salió y estaba desvelada. O cruda. Jovanna, Jovanna, espérate. ¿Qué onda? ¿Quieres seguir conmigo en la cabina? Así platicamos un ratito y me ayudas a escuchar la música y todo. ¿Te delante? No, no quiero interrumpir tu trabajo. Además, me está esperando y me arroba. Espera, espera, Jovanna. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes desde que llegaste? Mira, León, ya vamos a dejarnos de cuentas. Ya sé lo que hay entre tú y Priscil. ¡Hola! ¡Hola! ¡Escúchame! Vale, por favor, escúchame. Si no tienes que tener un lugar que ver. ¡Ya, abandono, pero déjame decirlo, porque no te creo nada. Además, ¿qué tiene de malo? Si me gusta a Priscila, lo último que tiene que hacer es que hace de que mi mamá no se entere porque se va a poner como loco. No, ¿cómo quieres que te explique? ¿Cómo quieres que te explique que Priscila y yo no andamos? ¡Ah, no! ¡No! ¿Y qué me dices del maravilloso beso que le diste? Porque la besaste. ¿Qué dirá y no puedes decir nada? ¿O qué? ¿Desde que besaste a Priscila ya no de más hablas con ella? Jovanna, por favor. León, mi encarga ya no tiene nada de malo, sobre todo si la persona te gusta, si la quieres. O tal vez no la besaste y alguien le está haciendo chismes de ti, para lo cual la solución es muy fácil, León. Dices, no, no bese a Priscila, se acabó, yo te creo y todos contentos. Pero sí la besaste, ¿verdad? No sé cómo pude volver a confiar en ti, León. Jovanna, no, lo hice a propósito, créeme, por favor. ¿Cómo quieres que te creas y lo único que haces es mentirme? Eres tú falso, León. ¿Ah, yo soy el falso? ¿No soy el falso? Tú me dices un día que soy un maravilloso, al otro día me dices, vienes a decirme que te importa, al otro día te vas y te besas con el imbécil de los ojos colárragos puerca ese. Y yo soy el falso, ¿eh? Yo nunca, nunca te mentí, León. Yo ayer te pregunté si habías estado con Priscila, me dijiste que no. Y ahora resulta que no nada más la viste, sino que además la besaste. ¡Ándale, León, vete! Vete, acabo que ya todo está cagado. ¿Sabes qué? Si no quieres escucharme, si no sabes escucharme, pues piensa que si te dé la gana. ¿Ya? Está bien que Giovanna sea muy importante para ti, pero ya preparaste la clase de cálculo que tienes para dar mañana. Que no se te olvide que es fundamental para tu calificación final del semestre. Pues la verdad no estoy nada bien después del pleito que tuve con León. Pues yo estoy igual Oye, Giovanna Ay, ¿qué? Oye, si le llevamos el coche a León ¿Qué? Pues él es bueno para los coches No, 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 Marina Si se lo quieres llevar, se lo lleva tú Yo no voy a ir donde está León, ¿eh? Giovanna, por favor, de veras Es que León es el único que me puede ayudar Sin que me vaya a salir en un ojo de la cara Pues que te vaya muy bien Yo no voy a ir Giovanna, ¿no me vas a acompañar? No seas así Marina, no me hagas eso Acompáñame, ¿sí? Ay, Marina Pero aún así tienes una broncota, Marina ¿Cómo piensas sacar el coche de la casa de tus papás? Ay, no sé Vamos a hablar de una grúa Y lo recogemos Y saliendo de la escuela los llevo con León Yo pago ahí mismo la grúa ¿Sí, Marina? Ay, Mori Así soy yo Lo lamento mucho, joven maldomero La clase que le tocaba a usted Como parte importantísima de su calificación Inició hace media hora Perdóneme, mi profe Lo que pasa es que me... Tuve un problema Y se me hizo un poquito tarde Pero ya no... Usted siempre tiene problemas, bandomero A usted siempre le es imposible llegar a tiempo Usted ha tenido las calificaciones más bajas de todo el grupo Y sin ir más lejos Usted es el único de mis alumnos Que se ha quedado dormido en clase Lo que pasa es que Yo chameo en la mañana y en la noche, mi profe Y no... ¿Y qué quiere que yo haga? Lo felicito por su buen desempeño en el trabajo Pero lo que es en la escuela Usted ha resultado un fracaso ¿No ha pensado en la conveniencia de dejar la escuela? Profe, por favor, deme otro chance Deme otra oportunidad, por favor Esto no es una barata, bandomero Aquí no damos oportunidades Ni tenemos ofertas para pasar el semestre Mi profe, le prometo que... Creo en los hechos, no en las promesas, bandomero Considérese reprobado en todo el semestre Y piense bien lo que va a hacer de su vida Porque al menos para la escuela Es evidente que usted está negado ¿Sabe qué? Yo no estoy negado para la escuela, profesor ¿Eh? La ingeniería automotriz Es lo que a mí me gusta Pues no lo parece ¿Y sabe qué? También tengo mis objetivos muy claros Y también voy a lograr lo que me propuse ¿Y cuáles son sus objetivos? Si se puede saber Porque al menos yo no los veo por ningún lado ¿Qué cuáles? Pues voy a terminar la carrera Voy a ser uno de los... Voy a ser el mejor ingeniero automotriz de este país Y voy a diseñar un modelo que... Que revolucione la industria ¿Cómo ve? Me da mucho gusto, bandomero Ojalá y logres tus metas Sin embargo Tendrás que buscarte otro lugar en donde hacerlo De clase estás fuera No quiero volver a verte Está claro que no puedes ¿Sabe qué? No me voy ¡Fuera! 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 ¡Fuera!